Bueno, no sé si te has equivocado o a lo mejor es que no entiendes cómo funciona esto. O sea, en la tarjeta lo que tiene que haber son los G-Code. Los G-Code se preparan en un programa externo como el Cura. No sé si estás hablando también del mismo programa. Te lo puedes bajar gratuitamente. El programa este lo que hace es que le añadas el archivo STL y entonces es lo que genera es un G-Code. Y el G-Code es lo que se guarda en la tarjeta que es lo que entiende la máquina. ¿Entiendes? O sea, abres el Cura, lo de administrar impresoras es muy fácil. O sea, si quieres agregar una impresora tiene que salir por Creality. Tienes que buscar, no sé si, es que si lo hago ahora voy a perder esta configuración y estoy trabajando ahora mismo. Pero, o sea, cuando abres el Cura por primera vez le tienes que ir a Creality y buscar la Ender 3 que seguro que sale. Una vez cargas el perfil, o sea, tienes ya el perfil de las medidas y todo, solo abres el archivo STL que tengas. En este, por ejemplo, sería este, STL, abrir y este modelo lo puedes, dijésemos, cambiar de tamaño, hacer más grande, más pequeño. ¿Vale? Y luego lo que se hace es archivo exportar. Si tienes puesta la tarjeta te lo guardará directamente y si no, pues lo guardas en un sitio como archivo G-Code. Esto sería, por ejemplo, aquí, ardilla tal, 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 en página de descarga. ¿Vale? Y entonces aquí tendrías el archivo ya preparado para la impresión, que no es más que un archivo de texto. G-Code es un archivo de texto, lo puedes abrir con el bloc de notas y lo que sale es esto. Lo único que hace es que le manda a la impresora los movimientos que tiene que hacer, la altura y todo. O sea, qué temperatura, todo. No sé si es eso lo que estás buscando. Bueno, de momento nada más.